hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos a el canal de lo hace serrante hoy juego gratis gratis de amazon games ya sabéis que si tenéis amazon prime tenéis amazon games y tenéis un montón de juegos gratis todos los meses pues este mes uno de esos juegos es satherer tale of the forgotten king un rpg aventuras bueno no sabría voy a escribirlo exactamente por lo tanto vamos a jugar que está en castellano y se agradece que lo tengan un saludo 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 2 Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver, vamos a probar con el mando, a ver si el mando me quiere funcionar. Pues no quiere funcionar el ataque, eh. No quiere funcionar, bueno. A ver, por aquí ya hemos ido, ¿no? No quiere funcionar el ataque, tío. Hay que interactuar con un objeto. Pues no funciona, no funcionan los ataques. No sé por qué. No sé si a vosotros os pasará lo mismo cuando juguéis. Vamos a ver. Oh, qué guay, ¿no? Islas memoriales. Durante un salto. Ay, pero sí, 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 la idea era esa. Ahora sí. Otro fragmento de ti, bien. A ver. Está con disflex, lo mismo amistador. Esta extraña espada está echada de verdad. Vale, 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 vale. Vale, me estás diciendo de que ahora... Sí puedo pegar. Ahora sí. Sí, la idea, eh. Sí, la idea, eh. Acércate. Esto es el limbo. Se extiende hasta los confines del tiempo lo que queda de él. Bienvenido. Bienvenido. Sígueme. Mira, está ahí... Atexador antiguo. Vale. No hay nada. Debo afirmar. Aquí tenemos una pata de contactar. Pero por ahí arriba hay cosas. Y esto tiene pinza de teletransportador. Bueno, esto está lleno de bichos por todos lados, eh. Bueno, esto está lleno de bichos por todos lados, eh. A ver, por aquí arriba... A ver, por aquí arriba... Mira, lo que decía, que ya tiene incómodo. Bueno, no paso de tirarme porque ya me conozco el pescal. ¡Eh! ¿Y tú quién eres, mi amigo o enemigo? La errante te saluda con un lento gesto. Te sientes cautivado por las centellas oscuras que brotan de sus dedos. Cispa del Éter. He investigado cada una de las publicaciones místicas que se pueden encontrar en el mercado subterráneo en la ciudad. Vuelvo a leer documentos antiguos. Encuentro nuevos y me enfrento a los prohibidos. Mi mente está al límite, pero mi alma se mantiene firme. La tinta se flipa bajo mi piel mientras mis paredes se llenan de sellos y desesperantes arabescos de milagros inconcebibles. Estoy devorando el conocimiento mismo. Lo tangible y lo astral son uno solo. Bailo entre mundos. Cuaderno de Rilla. 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 GC. Guardia 5. Bueno, pues... El juego está chulo. La verdad es que está chulo. Pero aunque se haya roto lo de... Sí, así de malo. Pero está chulo. ¿Eh? Un ascensor. No creo que no puedo seguir. Bueno, no voy a coger el centro porque hay que subir las carreteras. Me gusta lo de subir subir, subir. Pero vamos a dejar por aquí. Porque... Me cago en la marshala? Tu que que vas? Tío. está súper chulo me gusta me gusta está en castellano no tiene complicaciones pero merece la pena aspecto de... espérate me está moviendo bueno gente lo dejamos por aquí espero que os guste por favor yo pensaba que iba a ser una mierda pero está guapísimo y nos vemos que me están disparando nos vemos en en un nuevo juego gratis aquí en el canal de los meserrantes dejadme like comentarios suscribiros al canal y haceros del prime ya veis todo lo que tiene un abrazo bye bye k yo Gracias por ver el video.